En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día doce de tiempo de cuaresma, en nuestro libro Tengo Sed. Incluso los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Lucas 12, 7. La confianza amorosa es solo el fruto de la entrega total. No podéis tener confianza a menos de que seáis una cosa con una persona. La total entrega y la confianza amorosa son gemelas. Madre Teresa de Calcuta. La confianza, hermanos, es un elemento clave de nuestra vida espiritual. La confianza conduce a la entrega a la voluntad de Dios y la entrega lleva a la alegría. Conocer a Dios es confiar en Él. Si no le conocemos, no confiaremos en Él. Y esta es una pregunta muy interesante en la vida de nosotros. Porque nuestra fe hay veces no demuestra lo que supuestamente creemos. Porque en la vida real, nuestra vida está sujeta a los eventos diarios y humanos. Cuántas personas no confiamos en Él y tenemos fe en Él. Pero no vivimos según su voluntad de Él. Creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Creemos que es una bendición el matrimonio, pero no vivimos el matrimonio. No estamos casados a la iglesia. Creemos que Jesús está verdaderamente en la especie del pan y del vino en la Sagrada Eucaristía, pero no la recibimos. Sin confianza, nuestra fe es infecunda y estéril, como el conocimiento de Satanás. Sin confianza, nuestra caridad se paraliza por el miedo y la resistencia. Nosotros decimos que creemos en Satanás, pero lo tenemos como compadre en nuestros vicios, en nuestras cercas actitudes. La confianza contiene un elemento tanto de fe como de caridad, pero es distinta de ambas. ¿La confianza tiene sus raíces en la fe? Podríamos decir que es la fe aplicada. La confianza es la actitud y la acción de aplicar nuestra fe a nuestra vida. Hoy, ahora mismo, implica compartir la visión de Dios sobre nuestra vida y la manera de vernos con sus ojos. La confianza percibe a Dios en los acontecimientos y ve los acontecimientos a la luz de Dios. El fundamento de la confianza es la fe en la implicación real, presente y activa de Dios en todas las cosas, sin importar que sean pequeñas o sean grandes. La confianza significa creer que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman. No solo en términos generales, sino especialmente en el asunto presente que estás afrontando. La confianza significa apartar nuestros ojos de los acontecimientos inmediatos y elevarlos a Dios. Su contexto adecuado y su fuente, la confianza es una apertura a Dios, permitiendo que Él mismo se encarne en nuestra historia personal. ¿Tú tienes confianza en Dios? ¿Te abres totalmente a Él? ¿Crees que verdaderamente Él es tu Salvador, tu Creador? ¿Confías que Él está obrando en tu vida, en la vida de tus semejantes? Jesús constantemente intentó inculcar en aquellos a quienes predicaba una confianza indestructible, incluso una confianza que rayaba en la ingenuidad hacia Dios. La confianza es la convicción de que no nos falta nada. ¿Te acuerdan en el pasaje de la Biblia donde se suben a la barca? Es el Evangelio de San Marcos. Se suben a la barca y cuando suben a la barca, los discípulos se dan cuenta que traen un pan. Sí, híjole. Traemos un pan y vamos al otro lado. Y entonces Jesús se da cuenta de eso. Dice, ¿por qué no tienen fe? ¿Qué no vieron lo que pasó con los cuatro mil, con los cinco mil hombres que hice? Oh, multiplicaste los panes. ¿Y qué no vieron lo que sucedió con los cuatro mil hombres? Oh, multiplicaste los panes. Y luego tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven. Es lo mismo con nosotros, ¿verdad? Confiar en Dios todos los días, confiar en Dios todos los días. Y eso, esto está movido por la fe, como estamos escuchando. La fe y la confianza tienen una relación profunda, ¿verdad? La confianza ve la mano del Padre en todas partes, tal como Jesús lo hizo, incluso cuando se dirigió a su pasión. En esa prueba suprema, Jesús no necesitó luchar de nuevo en cada acontecimiento específico, porque lo vio en los acontecimientos ocurridos ante él. La mano del Padre estaba ahí, hasta el punto de tratar él con Jesús y con Pilato y con los fariseos y todas las personas que lo insultaron y lo negaron. La confianza es una visión que penetra el velo, el rostro doloroso, que a menudo encubre el rostro de Dios en los demás. La confianza es una actitud de la mente y del corazón que permite que Dios sea verdadero Señor de nuestra vida. Debemos de dejar que Dios sea Dios, no gato, no mago, no el que tiene que solucionar todo en mi vida. Una total confianza y dependencia a Dios. Dios, en las narraciones de Sor Faustina, habla de que Jesús le dice que una de las cosas que más le duelen a Jesús es que no tengamos confianza en él. Hay que confiar en él. No nos va a dar ni va a suceder las cosas como querramos o cuando querramos nosotros, porque así no es Dios, no es, no es un capricho de nosotros, nos va a llevar y tenemos que aprender a confiar en él. Es como en la pandemia. Tenemos un año, un año de pandemia. Parecía que iba a ser dos semanas, tres semanas, ¿verdad? Pero no, se fue todo el año 2020 y ahora entraremos al primer trimestre del año 2021 y todavía está y parece que le falta para que se vaya. Pero tenemos confianza de que él nos va a liberar. Si murió, murió para la gloria y si quedamos, quedamos para la gloria. Confiar en él, no exponernos, no ser personas incrédulas y personas que no respetan las cosas que nos dice la ciencia, porque la ciencia no está peleada con Dios. No, no, no es así. Si te dicen, no se cubre bocas y luego no confías en Dios, claro que confío en Dios. Porque los doctores tienen la sabiduría por gracia de Dios y ellos han descubierto que son los medios para detener este virus. Que me voy a comportar con sana distancia, que voy a constantemente purificar mis manos, que voy a evitar congregarme con mucha gente en lugares y espacios cerrados, ¿verdad? Porque Dios ha dado la sabiduría al hombre para actuar con justicia en la sociedad. Así como Dios le ha dado la sabiduría al sacerdote y nos da las enseñanzas y las doctrinas morales, ¿verdad? Y nos dice que es pecado por esto y por esto y por esto. Y nosotros acogemos con confianza lo que nos dicen, pues también así. Hay que confiar en Dios, hay que actuar conforme a la sabiduría que Dios nos ha dado también. La confianza es una visión que penetra el velo, el rostro doloroso, que a menudo encubre el rostro de Dios con los demás. La confianza es una actitud de la mente y también del corazón, que permite que Dios sea el verdadero Señor de nuestras vidas. Se lo repito otra vez, Señor de nuestras vidas. Hay dos aspectos de esta actitud de confianza. Uno es general, el otro es concreto y específico. El primer aspecto, el general puede ser entendido precisamente como la confianza misma, el abandono total a él. Como un niño tiene confianza en su mamá y se agolpa sus faldas porque sabe que mamá lo protegerá, ¿verdad? Cuando un niño está llorando, le grita a su mamá porque sabe que su mamá le puede dar lo que necesita, le puede consolar. Nuestra falta de abandono en Dios le duele, como les mencioné, a veces más que nuestros pecados. Él viene a nosotros necesariamente envuelto en los acontecimientos que conforman su amorosa providencia. Y anhela ver que le recibimos en esos acontecimientos, sin apartarnos de ellos cuando ocultan su presencia. La confianza en Dios significa la prontitud para sembrar semillas de resurrección, incluso en medio del sufrimiento y la oscuridad. Pero para ser de valor real, esta actitud general de confianza en Dios debe de aplicarse específicamente y concretamente en nuestra situación actual, en lo que yo estoy viviendo. No una cosa imaginaria. Esa es mi realidad y en esta realidad yo voy a confiar en el Señor. Quiero encontrar trabajo, quiero tener recursos materiales. Señor, ayúdame. Señor, ten compasión de mí. Señor, acuérdate de mí. Señor, por favor, necesito comer, necesito pagar la renta. Señor, Señor. Señor, cuando sales del templo, sales de tu cuarto, vas y compras el billete de la lotería. Ese es el tipo de confianza que nosotros hablamos. No, 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 no. Voy a confiar en el Señor. Ya le pedí. Él sabe. Antes de que yo le pidiera, Él sabe lo que me está pasando. Él proveerá. Él proveerá. Y saben una cosa, hermanos, no es cuestión de hablar. Es cuestión de vivir. Mi confianza en el Señor es plena. Puedo poner mis manos en la lumbre porque Él todo el tiempo me ha mostrado cuánto cuida de mí. Queremos también obtener una respuesta habitual de confianza para todos los acontecimientos de nuestra vida. Queremos responder a todo lo que ocurre con la convicción de que esto también está dentro del plan de nuestro Padre amoroso, que ha contado los cabellos de nuestra cabeza y que se deleita en darnos lo mejor. Confiemos en nuestro Señor en este día y en todos los acontecimientos de nuestra vida. Que el Señor les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.